¡Suscríbete al canal! Y ese NPC tiene unos nuevos eventos muy interesantes Antes de seguir con este vídeo quiero hacer una alerta de spoiler Advirtiros a todos los que no queráis un spoiler Que os salgáis inmediatamente del vídeo Ya que voy a decir bastantes cositas Así que bueno, avisaos si estáis Como iba diciendo, en este parche hay un nuevo NPC Ese NPC resulta ser Aldia, el hermano de Vendrick, ¿vale? Y resulta que puede ser un jefe final alternativo Que sale justo después de cargarte a Nassandra Pero para que salga tienes que activar Tienes que hacer ciertas cosas Porque si no, no te saldrá, ¿vale? Y también decir que una vez lo mates Te dará la opción a hacer un final alternativo del juego En vez de ir al trono habrá otro, ¿vale? Y bueno, vamos ahora a comentar los requisitos Necesarios para que el jefe te salga En Reddit se está comiendo mucho el coco Con los requisitos mínimos Y no están aún claros del todo Pero yo os puedo decir los requisitos Para que os salga el 100% de las veces Yo lo he hecho tres veces en tres personajes distintos Y con estos requisitos que voy a decir Siempre, siempre salen, ¿vale? Así que si queréis que os salga con seguridad Haced todo lo que os voy a decir ahora Lo primero que tenéis que hacer Es hablarle en los tres lugares que sale antes Que primero os sale en el desfiladero negro En la hoguera primigenia de allí Si ya os habéis pasado el juego Pero si os estáis pasando el juego en este momento Os saldrá en la última hoguera primigenia que activéis, ¿vale? Luego, el segundo lugar es La primera hoguera de la cripta de los no muertos Que por cierto ahora ha cambiado Ya no está debajo de la escalera Está enfrente, ya lo veréis Ahí os sale a todos igual Y luego también nos sale a todos igual En la primera hoguera del santuario del dragón, ¿vale? Una vez habléis con él en los tres sitios Y responderle sí a las dos preguntas que os haga Os estará esperando en el jefe final Pero para que en el jefe final salga Aún tenéis que cumplir un requisito más Y es tener la corona de Vendrick Mejorada con los tres DLCs Si tenéis eso, os sale seguro, ¿vale? Y también es recomendable Aunque esto yo he comprobado que no hace falta Pero es recomendable que también tengáis matado A Vendrick ¿A Vendrick? ¿A Vendrick? ¿Qué cojones? A Vendrick, ¿vale? Porque así ya es seguro que os sale Pero yo creo que no hace falta, ¿vale? Si hacéis todo eso Tendréis que ir ahora a Vendrick A la primera hoguera Y si ya habéis matado a Nassandra Tendréis que usar una asqua de la adversidad Y matarla de nuevo Y una vez la matéis de nuevo Os saldrá el jefe Si no usáis una asqua de la adversidad Y ya la habéis matado No os va a salir el jefe directamente Ya os advierto Así que Si queréis el jefe Vais tenéis que echar Una asqua de la adversidad En caso de que ya la habréis matado Ok Pues una vez matáis a Nassandra Os habla el tío este un poco Y sale atacándote Y con una barrita de jefe Vamos Es un jefe, ¿vale? Y una vez te lo cargues Tendréis una opción Habrá dos luces Una luz que apunta hacia el trono Que si te acercas y le das a X Pone ir al trono, ¿vale? Y ahí Si dais a esa opción Pásalo de siempre El final de siempre No cambia nada Pero absolutamente nada Y si os vais para la puerta de niebla Por la que habéis entrado hacia el jefe Veréis que hay otra luz Que si pulsáis X Pone irse del trono Entonces aparecerá Una nueva cinematográfica En la que Simplemente se ve como el tío Se va del trono Y hay Pues un narrador Por decirlo así Diciendo unas cuantas palabras Y empiezan los créditos Que por cierto Los créditos ahora Desde este parche Tienen una música nueva ¿Vale? Así que nada Eh, esos son todos los requisitos Necesarios para la pelea Eh, ya os digo Así os sale 100% seguro Así que quería comentarlo Porque es muy importante Y eso Espero que os haya gustado este vídeo Eh, darle a like si es así Y suscribiros si no lo estáis ya, ¿vale? Que ayuda un montón Como ya sabéis Y como siempre digo En Twitter yo comento muchas cosas Así que si queréis enterar Lo que voy comentando Seguidme por allí Que lo tengo en la descripción Y también comentar El siguiente vídeo La siguiente nueva serie Que iba a empezar Cuando estuviera este parche Va a empezar pronto Voy a empezar a grabarla Después de esto Y si no la subo hoy A lo mejor Yo creo que la subo hoy Pero si no me da tiempo Seguro que la subo mañana Que es la del pacto de los campeones Como ya sabréis la mayoría Así que nada Esperadla con ganas Y eso es todo Hasta la próxima No, no, no Gracias por ver el video.